¿Cómo están? Pero que bien, mira para allá. Te lavaré eso para ponerte comida nueva esta tarde, para ponerle. A ver, ¿cómo están? Espero que bien. Ahorita, ahorita, porque todavía es temprano para su última comida hoy. Así que espérate, que tú eres una hambrienta y una desesperada. No hay nada, no hay nada todavía fregando la caldera con agua ahí que se ablande ese churrero que han dejado ahí para ponerle comida nueva. ¡Ay, ay, ay! Esta es tremenda. Tremenda desesperada y tremenda que ya volvemos a dar el agua. Tremenda desesperada. A ver, porque eso es que lavarlo, para poder ponerle comida nueva. Mira, mira cómo le fue arriba a la otra porquita. Esta es tremenda. Mira, mira, mira cómo le va a la otra porquita, ni la deja comer ni nada. Le faja. Es tremenda. Pues, ¿sabes qué? Que me va a dar tremendo gusto. Tremendo gusto. Ponerte en mi plato pronto. A ti. La otra no. Aquella no. La negrita sin chano. Pero usted, tremendo gusto que me va a dar ponerte en mi plato. Usted es tremenda malcria. Hace muchas cosas malas. Ay, ay, ay. Mira, mira, mira cómo le faja. Mira. A mordía. No, ella es mala. Ella no es buena. No es buena, no es buena. Por eso que ya cambiamos, ya no la vamos a dejar para madre. Vamos a dejar aquella. Que es más dócil. Esta no debe ser una buena madre. Como no es una buena compañera. Así que ya sabes. Tremendo gusto que me va a dar. Ponerte en mi plato. Hacerte unos ricos chicharrones. Hacerte unos ricos chicharrones. Y un rico bistec. Y un buen chuletero. Y un buen fricassé de aguja. Vaya, te voy a aprovechar. Todo. Hasta esas orejas para. Te vamos a aprovechar. En los frijoles, aunque sea. Vaya. 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 Gracias.